Con tintes de impunidad, los presuntos ladrones detenidos en la colonia Arvide enfrentan su proceso legal en libertad, tras depositar una fianza de 60 mil pesos. Estos fueron puestos en libertad, ya que pagaron una fianza, cada uno de ellos, para poder obtener su libertad y llevar el proceso en libertad. ¿Cuánto pagaron? 6 mil pesos cada uno. ¿Y de las armas de fuego? Es cuestión federal. La detención se logró el pasado viernes 15 de abril, y además de la captura de 10 personas, se logró asegurar herramienta especializada para abrir cajas fuertes, armas de fuego y cartuchos útiles. Pero tras pagar una fianza, de poco sirvió la detención de la policía municipal. Y a pesar del desaire, la corporación no se desanima. Bien sabemos, bueno, estas personas salen bajo fianza, pero no porque salgan bajo fianza, no se les sigue un proceso. Es importante que sepan que se le da continuidad a un proceso. Y que, bueno, cuantas veces sea necesario y vuelvan a cometer algún delito, pues van a volver a ser detenidos. Esa es la política y la mística que tenemos. Para las autoridades judiciales, Ultrajar Casas Habitación tiene un costo de 6 mil pesos. Ese fue el precio por evitar la prisión por cada uno de los integrantes de esta banda presuntamente dedicada al robo de casas. Imágenes, Eduardo Rortado, Daniel Martínez, Bajío TV.